¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida y bienvenido a esta mitad de semana aquí en TVMás y en plataformas digitales. Estos ocho columnas y es un gusto estar con usted en este ejercicio periodístico compartiendo la diversidad de las voces y por supuesto dándole la voz a los principales actores políticos de la entidad veracruzana. En esta ocasión me complace a nombre de la subrección de noticias y por supuesto la dirección de Radio Televisión de Veracruz presentar una emisión más de ocho columnas para usted a nombre de mi querido Ramsés Jones Orrulla, titular de este espacio informativo. Soy Alejandra Mota Romero, le estaré acompañando en esta hora de ocho columnas en esta mitad de semana a través de TVMás. Permítame presentarle a nuestro invitado que nos engalana esta noche aquí en su casa Radio Televisión de Veracruz y después a los dos grandes periodistas que nos estarán honrando con su compañía en esta noche. Me permito presentarles al diputado federal por el distrito 9 de Coatepec, Veracruz. Estamos hablando de José Francisco Jones Orrulla, Pepe Jones. ¿Cómo está, Pepe? Muy buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches a Pepe, a Sergio y a quien nos hace un favor de seguir esta noche. Buenas noches, Pepe. Y dos grandes compañeros periodistas también. Mi querido Pepe Ortiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas noches, Sergio. Gracias, Sergio Naranjo. Qué placer que nos acompañe. Ale, buenas noches, Pepe y nuestro invitado de lujo. Buenas noches. Muchos temas por poner sobre la mesa, por charlar con nuestro invitado y justamente para acercarle a la audiencia estos grandes temas que tienen que ver con Veracruz, pero en particular por todo lo que se viene haciendo en su distrito. Diputado en el distrito 9 por Coatepec, que ha sido un importante trabajo. Platíquenos cómo ha sido este caminar. Muchas gracias, Alejandra. Por tercera vez diputado federal por ese distrito. Un distrito que integran 16 municipios, que tiene su cabecera en Coatepec, un gran referente, y que tiene además entre ellos al municipio de Las Vigas y al municipio de Perote. Limítrofe con Puebla, con muchas potencialidades, que requiere de mucho acompañamiento y de mucha atención. Y estamos tratando de llevar esa realidad a la Cámara de Diputados. Son más de 25 años los de trabajo que lleva caminando. Y en este 2023, donde venimos, de un desafío importante, que fue pandemia, que fueron todas las condiciones sanitarias, por supuesto, pero que golpetearon en lo social, en lo económico. ¿Cómo ha sido este desafío de trabajar, digamos, en estos últimos años? Muy complicado, Alejandra, por las razones que expresas y también por la realidad política que genera la dinámica dentro de la Cámara. Las dos veces anteriores y en esta ocasión siempre fui diputado de oposición al gobierno federal. Esta es la primera vez que no soy diputado del partido que gobierna en Veracruz. Pero de oposición al gobierno federal y en una dinámica en donde al no tener los números el gobierno federal, se construían acuerdos, negociaciones que permitían generar presencia de las regiones en las decisiones que se tomaban en la Cámara. Hoy sucede, al tener mayoría absoluta en la Cámara, el partido del presidente de la República junto con sus aliados, que ciertamente no haya espacio para estos acuerdos o estas negociaciones en perjuicio del Estado y de los estados y en perjuicio de los distritos y de las regiones. Bien. Bueno, ya en el ámbito político y de manera específica partidista, los últimos meses no han sido fáciles para tu partido, Pepe, tanto en la dirigencia nacional como en la estatal. Pero empezaríamos por la nacional con la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong. Y empezando por el contexto nacional, ¿crees tú? Y después pasaríamos a lo estatal. Pero, ¿crees tú que pudiera haber más desbandadas aparte de la salida de Osorio Chong o crees que ya las aguas llegaron a su cauce? Yo creo que las aguas llegaron a su cauce. Siempre es una mala noticia la partida de militantes distinguidos, con trayectoria, con liderazgo, pero también son decisiones personales. Son decisiones que toman ellos de manera puntual, que se respetan y que en términos de la presencia del partido, los afectan de manera marginal. La fuerza del partido no está ni en los personajes de renombre, ni en sus dirigencias, ni en sus representantes. La fuerza del partido está, además de su historia, en sus representaciones territoriales, en sus liderazgos sectoriales, en el trabajo de muchos militantes que de manera anónima cumplen con una agenda de servicio, de cercanía, de respuesta. Esa es la grandeza de este partido. Está ahí, en su base y en su militancia. Diputado, ¿y cómo ha sido este trabajo legislativo siendo oposición? Me imagino que es otra experiencia, aunque ya has tenido anteriores gobiernos opositores, el dialogar, el proponer y el convencer cuando se presentan las propuestas. ¿Cómo ha sido esto? Sin duda, es una muy buena pregunta, porque hacía la acotación de que las veces anteriores también era yo diputado de oposición al gobierno. Entonces gobernaba Acción Nacional, pero Acción Nacional no tenía, ni con sus coaliciones legislativas, la mitad más uno de la Cámara. Y esto es para cualquier partido y para cualquier presidente. Cuando un presidente de la República, de cualquier partido, tiene mayoría, impone su visión y su estilo. Y posiblemente al entregarle esa mayoría al electorado con su voto en procesos democráticos, pues le genera ese tipo de confianza y ese puede ser el interés del electorado. Y entonces hace que los presupuestos no se reasignen, no se discutan. Le permite que las leyes secundarias que requieren de la mayoría más uno de los votos de la Cámara, que no es la constitucional, pues se aprueben sin ningún tipo de modificación a una coma. Pero es para el partido y el presidente que tenga esa mayoría. No es privativo de este momento. No creo que sea lo mejor. Tiene aspectos positivos, pero son malos negativos. ¿Por qué? Pues porque se pierde la posibilidad de democratizar el presupuesto. Por 25 años el presupuesto significaba la posibilidad de ayudas puntuales en lo local, en lo municipal, o de obras transversales en lo estatal que podrían implicar en desarrollo y se cancela. Porque simple y llanamente los diputados del presidente de la República no van a generar ningún tipo de modificación. Y no lo harían antes, no sucedió antes, hace 50 años, y no sucede hoy. Entonces, lo correcto y lo sano es que la Cámara de Diputados termine siendo un contrapeso del otro poder, que es el del Ejecutivo. Eso hace que la democracia funcione de manera normal. Dándole continuidad a la pregunta que hacía hace rato un diputado. Acá en Veracruz, hasta hace algunas semanas o hace unos meses, pues inició un movimiento allí al interior de tu partido con la intención de que Marlon Ramírez Marín ya no siguiera al frente de la presidencia del Comité Directivo Estatal. Incluso tenemos entendido que su periodo ya venció. Bueno, pero de repente vimos que se aplacaron las protestas al interior de tu partido. Marlon ha seguido al frente de la dirigencia. Pero quisiéramos saber cómo se dieron esos acuerdos, si Marlon va a seguir, si se va a seguir de largo al proceso electoral de 2024. ¿Cómo está la situación? Platícanos. No la conozco de fondo. Los temas del partido no los he seguido, sino como tercero interesado en términos de mi militancia. No sé a ciencia cierta cuáles sean los tiempos. Tienes razón, primero, en que los plazos ya se vencieron. Y yo creo que se empalmó el proceso de selección del frente amplio democrático que integran los tres partidos políticos. Y eso ha generado que la atención se centre en ese desahogo de procedimientos y en ese tema que es el del frente. Seguramente, concluido esto, las próximas semanas habrá que estar atentos a qué es lo que concierne. Termina ya siendo un tema secundario, Tucayo. Hablar del partido, si debe quedarse la dirigencia actual, si debe removerse, hace propicio la confrontación interna. Y lo que demanda el partido en este momento de cara al frente y de cara al desafío electoral del 24 es unidad. Y en este sentido vamos a tratar que el PRI le aporte a la sociedad civil activos y posiciones positivas más que conflictos. En ese sentido, ¿para cuándo tendría que retomarse este tema de la renovación de la dirigencia estatal del PRI? ¿Después en el 2024? Yo tengo entendido, sin que lo sepa, ciencia cierta, que esto está en proceso. Pero de alguna forma interrumpido en tanto se resuelve la nominación del proceso interno del Frente Amplio por México. Pero, a ver, no creo que ya en la militancia sea un tema de respidez. Los PRIistas en Veracruz, los PRIistas a nivel nacional, los partidos que lo integran, estamos pensando en integrar una propuesta sólida, de alternativa al país, en unidad. Y ahí están concentradas nuestras energías, más que estar buscando qué puede ser lo que nos confronte o lo que nos divide. ¿Cuál es el ánimo que encuentra en este recorrido que ha hecho a lo largo del Estado de la militancia en el PRI? Sí. La verdad, más que de la militancia, yo creo que son tiempos, Sergio, muy oportuna la pregunta, en donde los partidos se quedan en la saga. Así es. En donde lo que va de manera señera adelante es el interés de que la sociedad civil pueda articular sus preocupaciones en una agenda que pueda tener una posibilidad de instrumentación desde el gobierno. Entonces, los partidos yo creo que en este momento están rezagados como medios para que electoralmente puedan darle forma a las expresiones ciudadanas. como militante de un partido, creo que ese es el llamado y ese es el momento que vive en materia política el país y así lo tenemos que asumir. Estas redes ciudadanas por Veracruz, justamente ese es, digamos, el estandarte, el acercamiento, el diálogo, la conversación, porque vemos que una constante, diputado, es justamente este término, la sociedad civil, devolverle esta fortaleza a ellos como autores que forman parte justamente de este binomio. Así es, así es Alejandro. Los partidos políticos, por definición constitucional, son organizaciones de ciudadanos. Nadie que no sea ciudadano puede integrar un partido político. Ciudadanos somos todos. Pero digamos que el sistema de partidos y algunos partidos en lo particular, pues gozan de mucho recelo, de mucha suspicacia de parte de la sociedad. Y la sociedad quiere expresarse organizándose de manera paralela a los partidos políticos, pero para poder generar una presencia y un frente electoral requieren el medio del partido forzosamente. Entonces, como lo dices, Alejandro, es un binomio inseparable. Los partidos políticos entendemos que es el tiempo de los ciudadanos y de las organizaciones, y yo, por lo que respecta a sus servidores, estoy en la mejor disposición de darle ese lugar y ese protagonismo. Rumpo al 2024, ¿cómo ve precisamente este caminar de esta suma de partidos? ¿Le ha beneficiado, digamos, al PRI? ¿Le ha afectado esta unión con otras fuerzas políticas? ¿Cómo lo han sentido? Porque pareciera que incluso algunos se suman para colgarse y mantener el registro, ¿no? No tanto por el aportar o el escuchar a la ciudadanía, pero ¿cuál sería su visión de este punto? Sergio, yo soy un diputado hoy aliancista. Yo tuve la oportunidad de ganar el distrito en Veracruz con el apoyo y la confianza, que espero no defraudar, del electorado de esa circunscripción, sumando los votos de los tres partidos. Ningún partido por separado de la alianza hubiera sido capaz de ganar esa elección, por todo lo que también contrajo esa elección, y lo platicaremos en otro momento. Fue una elección que se acercaba a los viejos tiempos de partido hegemónico con todo un aparato y toda una disponibilidad de recursos y todo un aparato de cohesión. Pero lo pudimos vencer en Veracruz, solo dos distritos, en la alianza uno en la zona conurbada de Veracruz, con la diputada Gamboa, quien saludo desde aquí, que hace además un espléndido trabajo en la Cámara, y otro en Coatepec. De ahí en fuera, todos los demás distritos los ganó la coalición del partido en el gobierno. E insisto, es una coalición que te hace convertirte en un diputado aliancista y en un diputado ciudadano. Y hemos tratado de honrar ese mandato en las votaciones y en las participaciones de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido y en ese ánimo, el futuro democrático del país está en función de que se logren articular los esfuerzos de todos estos actores y teniendo como centro, en prioridad, la agenda que dicte la sociedad organizada. Luego de que Santiago Krill se bajara del caballo, declinara, e incluso ha manifestado su apoyo a Xochitl, y que la misma Xochitl ha dicho, ya lo invitó como corredor de la campaña, y que Santiago Krill acepta. Pero bueno, después de todo esto, en la recta final quedan dos mujeres, Beatriz Paredes y Xochitl. Y, incluso, algunas encuestas, Beatriz Paredes se le va acercando a Xochitl. ¿Quién te late más, Beatriz o Xochitl? A ver, personalmente, a quien conozco es a la senadora Paredes. Su trayectoria es formidable. En resultados, en honestidad, con una vasta experiencia en lo administrativo. Ha sido subsecretaria de gabinete varias veces, con una experiencia evidente en lo legislativo, con una experiencia total en lo diplomático, en relaciones exteriores, comprometida con temas de campo, de pueblos originales. Es decir, la verdad es que el frente en ella tiene una extraordinaria propuesta. La diputada Galvez es quien la sociedad civil ya asumió como propia, ya se identifica con ellas. Y es por eso que en las encuestas, como bien lo señalas, Pepe, tiene una ventaja que es evidente. Se escucha y se oye. ¿Cuál es lo importante de esto? Que no es una simulación el proceso del Frente Amplio por México. Quienes pensaban que esto estaba orquestado, que se sabía cómo iba a concluir, se está equivocando. Hay competencia real y como resultado de esa competencia, les puedo augurar que quien resulte ganadora de este proceso interno va a resultar apoyada y respaldada por todas las fuerzas. ¿Crees que Sochin sea la candidata, la que gana, la contiene interna? Yo no conozco a la senadora Sochil, pero me parece que es quien la sociedad civil está poniendo en una posición de privilegio. Ojo, no tan separada en función del reconocimiento, de la capacidad, de la tenacidad de a quien yo apoyo, que es la senadora Paredes. En ese sentido, para ustedes, ¿qué sería lo mejor? ¿Alguien popular o alguien con experiencia? Porque creo que ahí se dan los dos factores, ¿no? Sin duda, sin duda, porque lo estamos viviendo. Yo creo que en algún momento se menospreció la experiencia para tomar decisiones y responsabilidad pública, Sergio. Yo creo que el país lo está pagando en estos cuatro años y medio, el país en su conjunto. Se requieren gobiernos preparados, honestos, evidentemente cercanos. Si por popular se refiere a alguien que debe estar en cercanía con la gente, en solidaridad con su circunstancia, en empatía con sus problemas, sin duda que tiene que ser popular, pero se requiere también de un corte de preparación y de experiencia, como por fortuna la tiene tanto la diputada Paredes como la diputada, perdón, la senadora Paredes como la senadora Xochitl Gálvez. Ahí hay una garantía, no me queda la menor duda, de que el Frente va a tener la mejor propuesta para el 2024 y eso ya lo tendrá que decidir la gente en plena libertad el día de la elección. Pareciera que es tiempo de las mujeres, ¿no? Pareciera que es tiempo de las mujeres a nivel federal, mi querido Pepe. Pero, a ver, con un gran reconocimiento a la aportación, a la presencia, al trabajo de las mujeres en Veracruz. Las veracruzanas, las mujeres de este estado, todos los días han dado extraordinarias muestras de valor, de construcción, de reconocimiento. Entonces, pues eso se tendrá que determinar. Si tú me lo preguntas a mí, más allá de la broma y del revire, Pepe, no tengo sino reconocimiento y mucho respeto por lo que políticamente, socialmente, económicamente significan las mujeres veracruzanas en el estado. En el contexto estatal y rumbo al 2024, pues también a ti se te ha mencionado en algunas columnas políticas como uno de los aspirantes a la gubernatura por parte del PRI y que, bueno, ya después en la contienda internas por parte del Frente Amplio se definirá quién sea el candidato a la gubernatura en Veracruz. Pero hace unos días salió publicada una encuesta en un medio nacional y te colocan en primer lugar en la encuesta. ¿Qué opinas de eso? Son 25 años, lo platicábamos aquí de trabajo, pensando siempre en Veracruz. Ahora, pues hay que reconocer que la encuesta refleja el momento. Mi circunstancia es ser de los pocos actores políticos del Frente, opositores a los partidos que gobiernan en Veracruz y en el estado, que tiene triunfos electorales, pero la realidad en el estado, en esa misma encuesta, es un partido político que es Acción Nacional, que tiene un posicionamiento y una aceptación por encima de los otros partidos. Entonces, la forma como esto se defina, sin duda pasa por los arreglos internos que logre Acción Nacional. Y en función de su servidor, seguramente está el esfuerzo por acercarme a la ciudadanía, por tratar de ser quien pueda desahogar una agenda ciudadana de todas esas expresiones, de todo lo que eso signifique. ¿Por qué, Pepe? Porque los problemas en México, particularmente en Veracruz, se sufren y se padecen en lo local. Es en lo local donde se padece la inseguridad. En la calle de Jalapa, en la calle del Puerto, o en alguna comunidad de la montaña de Las Vigas. Es ahí donde se padece la pobreza. Entonces, yo creo que quien tenga que asumir una responsabilidad de ese tamaño, tiene que conocer al detalle no solo los 212 municipios de Veracruz, no solo su mapeo en función de la gente, sino sus comunidades y cuáles pueden ser las lógicas que originan esos problemas. Entonces, en función de eso, seguramente el Frente tomará una decisión. Mi posición es muy clara. Antes que cualquier posición personal está la de articular una propuesta seria que le dé salida a los problemas de Veracruz. Y los problemas de Veracruz tienen que ver con el miedo que provoca la inseguridad, con la falta de dinero en el bolsillo porque no hay empleo. Es desgarrador ver a nuestros jóvenes profesionistas tener que salir a Puebla a encontrar el trabajo que aquí no encuentran. O nuestros jornaleros agrícolas tener que ir a arriesgar su vida a Sonora o a Sinaloa, porque el campo que antes era un resorte de desarrollo para la entidad, hoy está totalmente devastado. Y eso se padece en lo local. Entonces, necesitamos a alguien que conozca perfectamente bien el Estado. Oiga, pero lo que sí, abundando un poquito lo que decía Pepe, pues esos 25 años también le dan esa posición de levantar la mano, de decir a quién soy al menos, porque ha ganado todas las elecciones. Creo que nada más le faltaba ser presidente de Manzana, jefe de Manzana o algo. He ganado unas y he perdido otras. Pero esa experiencia, ¿no? Pero precisamente esa experiencia, ¿no? Yo creo que esa es la nueva realidad democrática. Es uno de los riesgos que más allá de partidizar, ideologizar, tenemos que tener en mente. Podemos jugar el juego de la democracia donde gana y se pierde quien, de alguna forma, mejor trabajo haga de frente a la gente. Pero lo que no podemos permitir nuevamente, como sucedió en este país por décadas, es que se tuerza el campo y no haya piso parejo en la competencia. Y eso es parte de lo que todos tenemos que observar, porque yo creo que sí es responsabilidad de todos los que estamos en el sector público, sin duda, pero también los que tienen una obligación, una responsabilidad de cualquier corte. Ese es un bien que todos tenemos a tutelar y que tenemos que trasladar a las nuevas generaciones. No nos pertenece. Y eso está en riesgo. ¿Estarás de acuerdo, diputado, retomando un poco la pregunta que hice hace unos momentos, en que en Veracruz, en el marco del proceso interno, que cuando ya ocurra este proceso interno para elegir al candidato a gobernador por el Frente Amplio Opositor, ¿estarás de acuerdo en que el método de selección sea la encuesta? Yo estoy de acuerdo en cualquier método que las partes, y sobre todo las organizaciones, los representantes de la sociedad civil, definan. Y habrá que participar. Y tendrá que ser el que mejor posicionado esté y el que mejor convoque. De lo que se trata es de darle una sacudida al Estado, porque si bien es cierto que estos cuatro años de administración no le han generado respuesta a Veracruz, también es un tema de rezago que se viene atrasando, que se viene arrastrando desde tiempo atrás. Entonces necesitamos una sacudida, dejar a un lado los colores y la ideologización y tratar de posicionar políticas públicas que le den a Veracruz la grandeza que antes tuvo. Que justamente eso me remite a uno de los temas que quisiera abordar en el siguiente bloque, que es el tema de la unidad. Y si le parece bien, mis queridos invitados, querido Pepe, haremos una pausa y al regreso platicamos sobre ello. Con mucho gusto. Estamos en este ejercicio periodístico a ocho columnas. Volvemos. Volvemos. Noche de ocho columnas en este ejercicio periodístico a través de la señal de TVMás y también en nuestras plataformas digitales. Le agradecemos que nos acompañe en esta mitad de semana, en esta noche, para tener una plática con las diversas voces políticas justamente de la entidad veracruzana. En esta noche nos acompaña el diputado federal por el Distrito 9 de Coatepec, Veracruz, Pepe Yúnez, dos grandes periodistas, mi querido Pepe Ortiz, Sergio Naranjo, acompañándonos en esta charla, en este ejercicio comunicativo, donde tenemos muchos temas para platicar. Y hablábamos de uno de ellos, diputado, a la pausa, justamente el tema de la unidad. Ante este escenario, donde hablamos que es fundamental una alianza para poder ganar una gobernatura por Veracruz, o en este sentido, ¿cómo podríamos trabajar ese tema con los actores políticos en las alianzas? La unidad como uno de los pilares hacia el cambio, hacia la sociedad. La unidad interna, Alejandra, en cada uno de los partidos, y la unidad, como lo señalaba Pepe, en la claridad de los procedimientos para que quien tenga legítimas aspiraciones de participar pueda aceptar o validar los resultados. Pero la unidad es un factor supremo dentro del frente, y también yo creo que Veracruz empieza a reclamar unidad. Ha habido muchos años de confrontación, de polarización, se ha exacerbado, se ha todavía acelerado en los últimos años, sobre todo desde el nivel nacional, y urge recuperar los centros, quienes nos formamos creyendo que la política era la posibilidad de encontrar la manera de conjuntar esfuerzos, de conciliar, de donde se podría caber todo, estamos en un momento bien difícil, porque va contra natura todo lo que creemos debe ser la política. A propósito de la unidad, retomando la pregunta de Alejandra, ya en el contexto de la discusión, de las negociaciones, en el acto de volver, de dirimir qué método se utilizaría para seleccionar cadeto gobernador, pues allí habrá jaloneo entre los distintos partidos, entre los distintos aspirantes, y que precisamente el gran reto será mantener la unidad. Y hay unos aspectos importantes. En el caso del PAN, hay un grupo político representativo, o sea, quiera sea o no, pues gobernaron dos años recientemente, y la cabeza de ese grupo político, Miguel Ángel Línez Linares, exgobernador, sus hijos, uno de ellos ya fue senador, otro alcalde dos veces de Boca del Río, bueno, la actual presidenta municipal de Veracruz, forma parte de este grupo familiar o político, y por otro lado también está Julen Ramentería, que es otro grupo importante en el PAN. La pregunta concreta sería así, ¿cómo es tu relación con ese grupo político que encabeza Miguel Ángel Línez Linares? Y por otro lado, ¿cómo es tu relación con Julen? Porque en el momento de la negociación, en el momento de dirimir cuál será el método de selección de cadeto gobernador, hay jaloneos, o sea, ¿cómo te llevas con ellos? Muy bien. Sí, con ambos, obviamente, con historia de por medio, en el caso del licenciado Línez Linares, con el senador Ramentería, hemos coincidido en permanentes, compartiendo una propuesta, hay un reconocimiento al liderazgo que dentro de Acción Nacional tiene en la zona norte, el licenciado Guzmán, el licenciado Guzmán, el licenciado Guzmán, y en ese sentido, la tranquilidad es que en los hechos han demostrado, Acción Nacional ha demostrado, primero resolver internamente sus temas, díganos a nosotros que los hemos tenido en algún momento enfrente, cuando se trata de generar un posicionamiento en favor de Veracruz, Acción Nacional en el Estado ha estado a la altura de las circunstancias, y yo creo que la convocatoria del frente en Veracruz y a nivel nacional, pues nos obliga a que ellos harán lo suyo dentro de Acción Nacional, y nosotros haremos lo nuestro dentro del partido en el que milito, y los perredistas lo harán, y celebramos hoy el que esté ya en posibilidad de participar, Rogelio Franco, que fue víctima de persecución, y que pueda, en este sentido, generar las condiciones al interior de los partidos, para que los partidos como uno solo, estemos en posibilidad de articular el mandato de las organizaciones de la sociedad civil, insisto, es el tiempo de ellos, y en función de lo que platicabas, ¿quién podría ser del frente? ¿Hombre, mujer? Pues lo tendremos que determinar en función de las reglas, y puede ser una mujer y puede ser un hombre, y para la elección constitucional, pues la decisión de si va a gobernar un hombre o una mujer, también será en plena libertad el electorado con su voto en secrecía, sin lugar a dudas vivimos tiempos interesantes de una enorme responsabilidad, yo no tengo la menor duda de que cada quien asumirá la propia. Diputado, en este escenario, ¿cómo ves la alianza? Bueno, ya está prácticamente integrada, pero ¿cómo ves y en dónde ves a Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es una alternativa política muy interesante, lo digo desde la visión de mi militancia y el orgullo de mi militancia, pero me parece que tiene en el senador Delgado a uno de los estrategas políticos más completos que en tiempo presente tiene el país, y basta verlo cómo está tomando decisiones y articulando posiciones en beneficio de su partido, pero también en beneficio del país. Así que yo no tendría respuesta para eso, Sergio, había que preguntárselos a ello, pero sí tengo plena confianza en que un agente con la altura de miras del senador Delgado tomará la decisión que mejor le convenga al Estado de Veracruz y al país. A lo mejor no es necesariamente la de confrontar un frente común, pero tengo la total y completa confianza de que será la mejor decisión. Diputado, hace un momento, mi querido Sergio Naranjo ponía sobre la mesa estas cualidades como la experiencia, sobre la popularidad también, y yo agregaría la solvencia moral. ¿Qué otra, agregaría usted, qué otra de las cualidades sería lo que necesita un gobernante para Veracruz y para justamente... Identidad con el Estado. El Estado tiene que reconocerlo como propio. El Estado tiene que asumir que es... Y eso no te lo da el accidente del nacimiento para dejar bien en claro y a salvo que no es un ataque velado absolutamente a nadie porque todos merecen el respeto. Es una respuesta contundente. Si un candidato o un actor político no tiene la identidad, la identificación directa con lo local, desde la comunidad de Canoas en Pánuco o la de Cerro allá en Las Chuapas o con la de Toztlacuaya que estábamos hablando aquí en Las Vigas y la gente lo ha visto caminar y ha sido portador de algunos anhelos de desarrollo y a lo mejor ha contribuido con alguna gestión, pues de alguna forma poco podrá ser. El costo de aprender es muy alto y lamentablemente lo paga el Estado. ¿Saben cuál es uno de los grandes dramas que vive el país? Y yo creo que el Estado de Veracruz, las oportunidades perdidas. Y eso es muy difícil de medir, Sergio, Alejandra, Pepe. Cuando no se tiene los reflejos desde el gobierno para aprovechar el momento, lamentablemente el costo es en desarrollo y en calidad de vida para la gente y en un tema en el cual es muy difícil de medir, porque uno puede llegar y decir oye, es que el Estado creció .5, que es el ITAI del primer trimestre, lo cual es casi nada. Está muy por debajo del promedio. Cuando pudo haber crecido 3%. Cuando un punto porcentual, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, significan 200 mil empleos. Cuando nosotros nos podemos conformar con la idea es que crecimos 2 puntos cuando pudo haber crecido 6. Es dramático y eso es lo que le está costando al país esta administración y ese es el costo que estamos observando en Veracruz. Un solo dato, que es solo ilustrativo, en el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, yo creo que aporta al PIB 3 puntos o 2 puntos. Es la derrama en turismo, en los servicios que da, en los indirectos de los taxis, en los hoteles que llegan. Lo que aporta ese aeropuerto es 2 puntos al Producto Interno Bruto. 400 mil empleos, estamos diciendo que cada punto son 200 mil y cerca de 600 mil millones de pesos, porque un punto son 300 mil millones de pesos. Lo que iba a aportar el de Texcoco era el doble, iban a ser 4 puntos. Eso ya no pasó. Hoy nos tenemos que quedar con los dos cuando pudimos haber tenido 800 mil empleos y prácticamente un billón 200 mil millones de pesos. Esa es una oportunidad perdida. Eso es lo dramático. Y no tiene que ver con que la decisión la haya tomado el señor presidente, que es de otro partido y uno es de oposición y uno tiene que estar buscando argumentos para estar denostando. De ninguna forma. Eso es lo que es. Como las últimas, por ejemplo, valoraciones del Coneval, para quien se hace un favor de escuchar. Bueno, pues la pobreza se superó. Los pobres entre los pobres no lo sienten así. Quisieran ir a ver a Coneval para decirle de dónde lo sacó, porque están exactamente igual. Pero, Sergio, el tema está en que lo que se mejoró es una de las variables, que es el ingreso disponible. Y el ingreso disponible por hogar es más allá de lo que cada uno gana por su salario. Son las transferencias directas. Entonces, si Veracruz expulsa a los jóvenes a trabajar en Estados Unidos o a trabajar en las maquilas de Ciudad Juárez o en las maquilas de Reynosa, pues evidentemente que muy probablemente envían sus transferencias a ese hogar, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su esposa. Y eso hace que aparentemente estén mucho mejor porque subió el ingreso disponible. ¿A qué costo? Cuando lo que tenía que hacer una buena administración, en cualquier tiempo y en cualquier momento, es generar las oportunidades de trabajo en este estado, que tiene recursos y potencialidades para poderlo hacer. ¿Y cómo se podrían generar estas condiciones de empleo para el Estado? A través de una visión de desarrollo por regiones. Entonces, como de manera natural, eso no se va a lograr por sí mismo. El gobierno tiene que ser un facilitador. Y tiene que ser un facilitador a través de políticas claras de educación. Es un drama lo que está pasando con la educación. Con cargo a la pandemia, ustedes quieren, pero sin reflejos para haberla superado. El país perdió dos años de formación de jóvenes. Se tiene que hacer, además, generando valor agregado a las actividades que generan una ventaja competitiva en la región. Y se tiene que hacer con infraestructura. Carretera hidráulica que permita acercar mercados. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, hacerlo es muy difícil. Cuando estemos en épocas de campaña, seguramente quienes estén en estos espacios van a repetir lo mismo que estoy diciendo. Porque eso es lo que hay que hacer. Lo que la gente debe saber al momento de contrastar es quién sí sabe cómo hacerlo y quién no. ¿Qué tanto ha sido difícil gestionar? Antes escuchábamos que se gestiona este recurso, que se baja el otro, se apoya aquí, se apoya allá. Pero, en realidad, es un contraste, ¿no? ¿Qué tan difícil es o qué tan factible es que esto se siga dando? ¿Ya cambió? ¿Cómo lo perciben ustedes desde la Cámara? Ya cambió, señor. El gobierno tiene... Las prioridades del gobierno están en el presupuesto. Es lo que lo hace posible. Todos los gobiernos le van a decir que tienen un compromiso con las mujeres. Pero si el presupuesto, cada año que se aprueba, trae menos dinero para las mujeres, menos dinero para guarderías, menos dinero para los albergues de violencia, como es el caso de hoy, lo que las mujeres deben saber es que lo están engañando. Si el gobierno dice que está con el campo, pero a la hora de aprobar el presupuesto hay menos dinero para el campo, hoy todavía no alcanzamos el último presupuesto del 2018. En el ejercicio fiscal del 2023, pues entonces este gobierno no está en el campo. Entonces, contestando tu pregunta con ese ejemplo, las prioridades en el presupuesto, Sergio. Si el presidente de la República, como se llame, del partido que sea, tiene la comodidad de enviar un presupuesto bajo su lógica, bajo su visión única, difícilmente la Cámara de Diputados puede enriquecerlo con las solicitudes o las gestiones de sus regiones o de su Estado. Desde la reforma electoral del 96, que por fortuna no pasó la contrarreforma que envió el señor presidente de la República, porque era un retroceso de ese tamaño, ningún presidente de la República, a partir del 97, tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso obligaba que el presidente de la República pusiera sus prioridades, lo que le interesaba en el presupuesto, pero tuviera también que incluir las prioridades de los gobiernos de los estados, de los municipios, de los sectores productivos, como ganaderos, como cañeros, o como cafeticultores, o como citricultores, de las mujeres. Y para obtener los votos suficientes para que se aprobara ese presupuesto en su conjunto, tenía que conceder. Hoy, como tiene esa tranquilidad de votos, al tener todos los votos, pues no le mueven ni una cifra. Y entonces, pregúntenle hoy a los presidentes municipales de todos los partidos, de todos los partidos, empezando por el partido Morena, ¿cuánto ha podido lograr adicional a lo que por la ley de conexión fiscal le corresponde? Cero. Y volvemos a lo mismo, Sergio. Los problemas se padecen en lo local. A la gente le interesa que su calle esté pavimentada, que no haya charcos, que esté iluminada, porque no lo vayan a espantar. Y si tú no tienes ya la posibilidad de traer esos recursos para gestionarlos, y los que por ley le tocan al municipio son insuficientes, pues tenemos una contradicción. Entonces, la prioridad del presidente de la República está en su presupuesto. Y la prioridad son recursos de transferencia universal, que si no se le lleva el cuidado correcto, pueden convertirse en clientelas electorales, en votos cautivos. Diputado, ¿qué tan difícil será para el frente amplio opositor convencer al electorado de que el PRI ya cambió después de un exgobernador como Javier Duarte de Ochoa, que está catalogado como uno de los exgobernadores más corruptos del país, incluso con fama hasta internacional? Otros exgobernadores que también fueron a parar la cárcel del PRI, Borges, el otro Duarte de allá del norte del país, entre otros tantos casos. El caso de la casita blanca de Peña Nieto, y por otro lado el PAN, con el tema de García Luna preso en Estados Unidos, que presuntamente tuvo allí arreglos con el crimen organizado. ¿Cómo convence al electorado de que el PAN y el PRI y hasta el PRD ya cambiaron? Y hasta Morena, toca yo. Sí. Si somos objetivos... En el caso de ustedes que quieren regresar al poder. Claro, y que lo perdimos por ese tipo de excesos. Excesos que, por cierto, no se corrigieron. Las factureras y las empresas fantasmas que tienen hoy al exgobernador del partido, el gobernador Duarte, en prisión, están aquí igualmente articuladas y exhibidas desde la prensa. Las casas como la del expresidente, que significó gran indignación, se replican en la de los hijos del presidente actual. Los moches es una realidad para quien quiera indagar un mínimo hoy en el estado de Veracruz. Entonces, el gran tema está aquí en reconocer que la corrupción no se cambia por el cambio de playera. Que la corrupción no se cambia en función de si está un partido impoluto, inmaculado, o uno corrupto, sucio, pecador. Aquí se trata en escudriñar, analizar la biografía de quien va a estar en el gobierno. Y en ese sentido, yo creo hoy, Pepe, que es tiempo más de perfiles y biografías individuales que de partidos. Y eso es lo relevante del Frente. El Frente está logrando que los partidos, como lo dije, queden atrás, no sus militantes, y de alguna forma empiece a figurar más para la valoración los perfiles y las biografías de cada persona. Porque corruptos hay en unos y en otros. Ese es el gran tema. Nosotros, cuando señalamos algún tipo de omisión o de falla de la administración federal, la réplica es que los de atrás lo hacían igual o peor. ¿Y quién quiere justificar? Eso es pretexto, es justificación. La gente quiere que no haya lo que había atrás ni lo que hay hoy, y que se mejore y que se vaya hacia adelante en un mejor entorno de solución a sus problemas. Y eso es lo que vamos a ofrecerles. Eso es lo que estamos construyendo. Eso es lo que tiene que saber la gente. En este sentido, yo nada más abundaría un poquito en la pregunta de Pepe. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Un nuevo PRI? ¿Un cambio de nombre al PRI? ¿Un cambio de estrategia? Porque finalmente, si bien es cierto que ahora está más ciudadanizado el tema electoral, de todos modos también afecta, ¿no? ¿Qué han pensado al interior en este sentido? Nosotros creemos que las omisiones y las fallas no dejan de ser un tema individual. Tristemente, en política lo que impera es la percepción. Y en la percepción de la generalidad hay una posición en la que todos los que vestimos de un mismo color somos iguales. Pero eso no sucede. Lo importante y lo relevante, Sergio, y hay que insistirlo, es en el hecho de que se revisen las biografías de cada uno de los aspirantes. Yo les puedo asegurar que habrá unos de un color que pensarían que son corruptos. Tengo un solo señalamiento de corrupción. Y eso que logré gestiones por cerca de 3 mil millones de pesos. Pero van a encontrar también funcionarios del gobierno que llegó para mitigar la corrupción que no aguantan una auditoría. Entonces, la gente debe saber que esto ya no es un tema de partidos. Que generalizar así es irresponsable y que propicia los errores que lamentablemente hoy cuestan vidas. Falta de oportunidades y mucha angustia porque no nos alcanza lo que trabajamos. Entonces, hay que dedicarle un poco de tiempo al perfil de quien se esté postulando. Diputado, de vuelta al tema de la economía regional de la que nos hablaba hace un momento. Y entendiendo economía no solamente como el factor monetario, sino todo lo que tiene que ver en un sentido social. O sea, cuando hablamos de economía, claro que nos referimos a un sentido social. Porque al final del día, esos somos seres sociales. Y el tema del desarrollo económico tiene que ver con las condiciones de vida como individuos, como población. Hace unos días estuve una reunión con los sectores productivos de Paso del Macho. Platícanos un poquito sobre el trabajo y sobre el sentir que ha recogido ahora en estas visitas, en este caminar. En la región de Paso del Macho, prácticamente viene desde Mangiofabio, Camarón, Soledad y luego Tepatlasco. La actividad predominante por mucho tiempo ha sido la caña de azúcar. Son productores de caña. Su solicitud reiterada, repetida una y otra vez, es lo yermo y seco de sus cañaverales. Necesitan sistema de riegos o necesitan pozas. Hoy ya tiene una alternativa en la producción de cítricos. Y ahí lo que necesitan es recursos sanitarios para tratar de evitar las plagas terribles como el HLV. Entonces, pues sabemos lo que sucede. Lo que no hemos tenido es oportunidad de estar donde se resuelve. Pero ellos saben lo que escuchamos. Como por ejemplo en Las Vigas. Cuando siendo diputados de oposición se podían generar gestiones, ahí está el camino de Tepetates al Llanillo. O ahí está el camino de Jonutla hasta El Bordo, pasando por el Arenal o Calabernas, que son dos comunidades de Las Vigas. Perdón que hable porque somos paisanos. Pero yo no llego allá para decirles que si tienen consideración conmigo, esas carreteras se las voy a traer. Esas carreteras ya están. Ya están. Cuando se podía hacer. Con un impacto significativo en el desarrollo de las regiones. Perfecto. Hay un tema que me llama mucho la atención. Veracruz es un estado rico y sobre todo con abundante agua. Sin embargo, en el tema ecológico, ¿cómo lo hemos padecido en los últimos tiempos? Y precisamente en esta fábrica de agua, ¿qué se pudiera hacer? ¿Qué trabajo se podría desarrollar? En un minutito, diputado. Es dramático. Porque apunta hacia el futuro la pregunta de Sergio. Veracruz, por Veracruz se escurre el 30% de toda el agua dulce del país. En 24 horas posiblemente baja del pico de Orizaba o del cofre de Perote a los mares. A través de cauces, de cuencas y de ríos. Lo único que hacemos con esa agua es ensuciarla y contaminarla. Cuando tendría que ser el motor y el resorte para generar condiciones del desarrollo regional del que aquí hablamos. Desarrollo regional sin agua, sin energía, sin seguridad y sin infraestructura no se alcanza. Pues ahí está. Eso es lo que reclama Veracruz. Perfecto. El diputado federal por el Distrito 9 de Coatepec, Pepe Yunes, que nos ha acompañado aquí en 8 Columnas. De verdad, un placer siempre tenerle y los micrófonos abiertos para usted. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad, un reconocimiento a la generosidad de ustedes y a la apertura del canal. De verdad, se respira aire democrático en Veracruz. Pepe Ortiz, Sergio Naranjo, gracias. Gracias. Buenas noches. Se les respete y se les admira. Y a nombre de la subrección de noticias, una servidora, Alejandra Mota Romero, le dice gracias. Buenas noches.